RELOJ DE LA PASIÓN CAPÍTULO XII DE LA CRUCIFICCIÓN DE JESÚS Hemos llegado ya a la crucifixión, al último tormento que da la muerte a Jesucristo. Hemos llegado al Calvario, que es el teatro del amor divino, al Calvario en donde todo un Dios pierde la vida sumergido en un océano de dolores. Habiendo, pues, el Señor llegado con mucha pena a la cima del monte, se le arrancan por tercera vez con violencia los vestidos, apegados a sus sangrientas llagas, y le arrojan sobre la cruz. El Divino Cordero se tiende en este lecho de dolor. Presenta a los verdugos sus manos y sus pies para ser clavados, y levantando los ojos al cielo, ofrece a su Padre el gran sacrificio de su vida por la salud de los hombres. Estando ya clavada una mano, los nervios se encogieron, y fue necesario, como se le reveló a Santa Brígida, que se estirase violentamente con cordeles la otra, así también como los pies, hasta el lugar de los clavos, por cuya causa los nervios y las venas se dilataron y rompieron con un dolor espantoso. Así lo dice la revelación, por manera que se le podían contar todos los huesos, como David lo había ya predicho. Ah, Jesús mío, ¿por quién fueron clavadas tus manos y tus pies en ese madero, si no es por el amor que has tenido a los hombres? Con los dolores de tus manos taladradas quisiste expiar los pecados que los hombres han cometido por el tacto. Y con los dolores de tus pies quisiste expiar todos los pasos que nosotros hemos dado para ir a ofenderte. Oh amor mío crucificado, bendíceme con esas manos traspasadas. Clava a tus pies este mi corazón ingrato, a fin de que no se aleje ya más de ti. Quede ligada para siempre a tu cruz, permanezca inmoble delante de tu amor. Esta, mi voluntad, que tantas veces se ha revelado contra ti. Haz que nada me afecte ya sino tu amor y el deseo de agradarte. Aunque suspendido de ese madero, yo te reconozco por Señor del mundo, por verdadero Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Por compasión, Jesús mío, no me abandones en toda mi vida. En esta última agonía, en este último combate contra Lucifer, asísteme tú mismo y ayúdame a morir en tu amor. Yo te amo, oh amor mío crucificado. Yo te amo con todo mi corazón. Dice San Agustín que no hay muerte más cruel que la muerte de la cruz, porque como observa Santo Tomás, los crucificados tenían agujereados los pies y las manos, miembros que componiéndose todos ellos de nervios, de músculos y de venas, son extremadamente sensibles al dolor. Y porque el mismo peso del cuerpo pendiente hace que el dolor sea continuado y vaya sin cesar aumentándose hasta la muerte. Más, los dolores de Jesús sobrepujaron todavía a todos los dolores de otros. Porque según dice el doctor angélico, el cuerpo de Jesucristo, estando perfectamente constituido, tenía tanta más vivacidad y más sensibilidad para el dolor, cuanto que su cuerpo le había sido preparado por el Espíritu Santo, de intento para padecer, como lo había predicho el mismo Salvador y como lo atestigua el apóstol. Dice también Santo Tomás que Jesucristo quiso experimentar un dolor tan grande que fuera capaz de satisfacer las penas que merecían temporalmente los pecados de todos los hombres. Refiere Tipoli que en la crucifixión le fueron dados 23 martillazos en las manos y 36 en los pies. Alma mía, mira a tu Señor. Mira tu vida suspendida en este madero. Mírale sobre este madero infame que pendiente de aquellos crueles garfios no encuentra postura ni reposo. Unas veces se apoya sobre las manos, otras sobre los pies, mas en todas partes el dolor se aumenta y llega a ser insoportable. Vuelve su cabeza dolorosa ya de un lado, ya de otro. Si la deja caer sobre el pecho, las manos cansadas del peso se le rasgan más. Si la inclina sobre los hombros, estos son heridos por las espinas. Si la apoya sobre la cruz, las espinas penetran más adentro en la cabeza. ¡Ah, Jesús mío! ¡Cuán cruel y cuán amarga es la muerte que tú sufres! ¡Redentor mío crucificado, yo te adoro sobre ese trono de ignominia y de dolor! Escrito veo en esa cruz que tú eres Rey, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Más, fuera de esta inscripción puesta por menosprecio, ¿qué otra señal me das de que tú eres Rey? ¡Ah, que estas manos clavadas, que esta cabeza coronada de espinas, que este trono de dolor, que estas carnes rasgadas te dan bien a conocer por Rey, pero Rey de amor! Yo me acerco, pues, humillado y enternecido, para besar tus sagrados pies, taladrados por mi amor. Yo abrazo esta cruz sobre la cual, hecho víctima de amor y de obediencia, has querido sacrificarte por mí a la divina justicia. ¡Oh, venturosa obediencia, que nos has conseguido el perdón de nuestros pecados! ¡Ay, que sería de mí, oh Salvador mío, si tú no hubieras pagado por mí! Yo te lo agradezco, amor mío, y por los méritos de esta sublime obediencia, te pido me otorgues la gracia de obedecer en todo a la voluntad de Dios. Yo no deseo el paraíso, sino para poder amarte siempre y con todas mis fuerzas. ¡Vean aquí el Rey del cielo, que suspendido de este madero, se vaya muriendo en él! Preguntémosle, pues, con el profeta, Dime, Jesús mío, ¿qué son estas llagas que están en medio de tus manos? El Abad Ruperto responde por Jesús. Estas son las prendas, dice el Salvador, del grande amor que te tengo. Son el precio con que te he librado de las manos de tus enemigos y de la muerte eterna. Ama, pues, oh alma fiel, ama a tu Dios que tanto te ha amado. Y si alguna vez dudas de su amor, mira, dice Santo Tomás de Villanueva, mira esta cruz, estos dolores y esta muerte cruel que ha padecido por ti. Tales son los testigos que te harán comprender bien cuánto te ama tu Redentor. San Bernardo añade que la cruz y cada una de las llagas de Jesús publican cuán sinceramente nos amó. Oh Jesús mío, cómo puedo yo verte padeciendo y entristecido. ¡Ah, qué harto motivo tienes para estarlo al pensar que tú sufres hasta morir de dolor en esa cruz y que después de esto no habrá más que un corto número de almas que te amarán. Oh Dios, cuántos corazones aún de los que te están consagrados o no te aman o si te aman es demasiado poco. Ah, hermosa llama del amor, tú que consumaste la vida de un Dios sobre la cruz, consúmeme también a mí, consume todas las afecciones desarregladas que viven en mi corazón y haz que en toda mi vida yo no ame ni suspire sino por este Dios tan amante que ha querido siendo víctima de tantos suplicios perder la vida por mi amor sobre un infame madero. Dulce Jesús mío, yo quiero amarte siempre y no quiero amar sino sólo a ti, a ti sólo, a ti sólo, mi amor, mi Dios, mi todo. sus ojos verán a su preceptor. Había se prometido a los hombres que verían con sus propios ojos a su divino maestro. Toda la vida de Jesús fue un continuo ejemplo y una escuela consumada de perfección. más, en ninguna otra parte nos enseña mejor que desde la cátedra de la cruz las más bellas virtudes. Hoy, como desde aquí nos enseña la paciencia, especialmente en las enfermedades, puesto que en la cruz sufría Jesús con la paciencia más perfecta los dolores de su acervísima muerte. Desde aquí nos enseña también con su ejemplo una entera sumisión a las órdenes del cielo, una perfecta resignación a la voluntad de Dios. Y sobre todo nos enseña cómo se le debe amar. El padre Pablo Señeri, el joven, escribía a una de sus penitentes, que al pie de su crucifijo estaban escritas estas palabras, Ve aquí cómo se ama. Ve aquí cómo se ama, parece decirnos a todos el Salvador mismo desde lo alto de la cruz, cuando por no sufrir alguna pena abandonamos las obras que le son agradables, y llegamos algunas veces hasta renunciar a su gracia y a su amor. Por su parte, él nos ha amado hasta la muerte, y no ha descendido de la cruz, sino después de haber dejado en ella la vida. ¡Ah, Jesús mío, tú me has amado hasta la muerte! hasta la muerte quiero yo también amarte. Hasta aquí te he ofendido y hecho traición muchas veces. Véngate de mí, Señor, pero sea con una venganza de ternura y de amor. Dame un tan grande dolor de mis pecados, que yo viva siempre contrito y afligido, por los disgustos que te he causado. ¡Ah, qué mayor desgracia pudiera sucederme que la de desagradarte! ¡Oh, mi Dios, mi Redentor, mi Esperanza, mi Tesoro, mi Todo! Y yo, si fuere levantado de la tierra, todo lo atraeré a mí. Pues bien, esto lo decía para indicar de qué muerte había de morir. Jesucristo anuncia que cuando hubiere sido elevado sobre la cruz, él atraería por sus méritos, por su ejemplo y por la fuerza de su amor, los afectos de todas las almas, según el comentario de Cornelio a Lápide. San Pedro Damiano asegura lo mismo. Luego que el Señor fue suspendido en la cruz, dice, lo atrajo todo hacia sí por los vínculos del amor. Quien, pues, añade Cornelio, no amará a Jesús muriendo por nuestro amor. Vean, oh almas rescatadas, nos dice la Iglesia, vean a su Redentor en esta cruz, donde todo en él respira amor y todo nos convida a amarle. La cabeza inclinada para darnos el ósculo de la paz, los brazos extendidos para abrazarnos, el corazón abierto para amarnos. Ah, mi amabilísimo Jesús, cómo ha podido serte tan amada mi alma previendo las injurias que habías de recibir de mí. Para cautivar mi corazón, tú quisiste darme las pruebas más extraordinarias de amor. Vengan, pues, azotes, espinas, clavos y cruz que atormentaron el sagrado cuerpo de mi maestro. Vengan a herirme el corazón. Recuérdenme siempre que todo cuanto bien he recibido y todo cuanto espero recibir me ha venido por los méritos de su pasión. Oh, maestro del amor, los demás maestros enseñan con palabras, pero tú en ese lecho del amor enseñas con padecimientos. Otros enseñan por interés y tú solo por afecto, no queriendo otra recompensa que mi salvación. Sálvame, pues, amor mío, y que mi salvación sea la gracia de amarte siempre y de agradarte. El amarte es mi vida. Entre tanto que Jesús estaba muriendo en la cruz de dolor, los hombres no cesaban de atormentarle con vituperios y blasfemias. Unos le decían, a otros hizo salvos y no puede salvarse a sí mismo. Otros, si es rey de Israel, que descienda ahora de la cruz. Y Jesús, mientras ellos así le insultan, ¿qué hace desde lo alto de la cruz? ¿Pide por ventura al Padre eterno que los castigue? No, sino que los perdone. Sí, dice Santo Tomás, para mostrar el inmenso amor que tenía a los hombres, el Salvador pidió perdón a Dios hasta por sus mismos verdugos. Lo pide y lo obtiene, en tanto grado que después de haberle visto expirar, muchos de ellos se arrepintieron de sus pecados, volvíanse de allí golpeándose los pechos. Dios mi dulce salvador, heme aquí ya a tus pies, yo he sido uno de tus más ingratos perseguidores, pide también por mí a tu Padre que me perdone. Es verdad que los judíos y los verdugos al crucificarte no sabían lo que hacían, al paso que yo sabía muy bien que pecando ofendía a un Dios crucificado y muerto por mí. Mas también tu sangre y tu muerte me han merecido la misericordia divina. No puedo yo dudar de mi perdón viéndote morir para alcanzármelo. Ah, Redentor mío, yo te lo suplico, mírame ahora mismo con aquellos ojos amorosos con que me miraste al morir por mí en la cruz. Mírame y perdóname todas las ingratitudes con que he correspondido a tu amor. Me arrepiento ya, oh Jesús mío, de haberte menospreciado. Yo te amo de todo mi corazón y en consideración a tu ejemplo amo también por tu amor a todos los que me han ofendido. Les deseo toda suerte de bienes y me propongo servirles y socorrerles en cuanto pudiere por amor tuyo. Señor, que has querido morir por mí aunque tanto te he ofendido. Memento Mei acuérdese de mí. Te decía desde la cruz el buen ladrón y mereció oír de tu boca aquella respuesta tan consoladora hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí te diré yo también acuérdate de mí Señor que soy una de tus amadas ovejas por las que has dado tu vida. Consuélame también a mí haciéndome conocer que me perdonarás concediéndome un gran dolor de mis pecados Oh gran pontífice que te sacrificaste a ti mismo por el amor de tus criaturas ten piedad de mí yo te sacrifico para en adelante mi voluntad mis sentidos mis satisfacciones y todos mis deseos yo creo que tú Jesús mío has muerto crucificado por mí te suplico que tu sangre divina corra también sobre mí que me lave de mis pecados que me abrace en el divino amor y que haga que yo sea todo para ti te amo Jesús mío y deseo morir crucificado por ti que has muerto crucificado por mí padre eterno te he ofendido pero ve aquí a tu hijo que clavado en este madero satisface por mí con el sacrificio de su vida divina que te ofrece te ofrezco sus merecimientos que son todos míos puesto que él me los ha dado y por el amor de este hijo te conjuro tengas piedad de mí la mayor misericordia que te ruego quieras hacerme es que me concedas tu gracia la que tantas veces yo miserable pecador he voluntariamente menospreciado me arrepiento de haberte ultrajado y te amo si te amo mi dios mi todo y para agradarte estoy dispuesto a sufrir toda suerte de males bajo cualquier forma que se presenten el oprobio el dolor la pobreza y la muerte amén amén amén